¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué no me dejas tocar a mi maldita bebé? Aquí está en modo pilate, relajación ¿Pero qué modo cosas raras? Déjame darle un besito Natalia, ¿pero por qué no me dejas tocar a mi bebé? Es que hace mucho calor ¿Pero qué mucho calor? Yo también le puedo enseñar un montón de cosas, ¿sabes? Bueno, es que estoy mejor así ¿Veis? Está súper rara, tío Lo que está clarísimo, chicos, es que tenemos que activar el protocolo WTF ¡El protocolo WTF! ¡Protocolo WTF! ¡Activado! ¡El árbol WTF! ¡Esquime cómo es esto! ¡Todo bien, chicos! ¡Bueno, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? A ver, chicos, necesito vuestra ayuda urgentemente El caso es que estoy notando a Natalia súper mega ultra rara Acabo de intentar abrazarla Pero no me deja He ido a tocar la princesita ¡Y tampoco me deja! A lo mejor es que ha encontrado otro novio ya Sí, venga, que lleve Así que, chicos, necesito que vosotros vayáis a preguntarle a Natalia en plan rollo ¿Qué es lo que pasa? Intentar pues eso Acariciar a la princesita que está ahí dentro de la barriga y tal, ¿vale? Así que venga ¡Venga! ¡Iros! ¡Iros! ¡Y de hace bien el trabajo! Nojo a Natalia muy rara, Guille No entiendo por qué en este libro no hay letras ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, Natalia! A ver, ¿alguien me puede decir por qué aquí no hay letras? Eh, porque es un calendario, es una agenda y aquí apuntas cosas Aquí tienes que apuntar ¡Ah! Vale, me había equivocado, pensaba que era un libro ¿Una cosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me pasa de... ¡Quierta aquí al bebesito! ¡El bebesito! El bebesito, el bebesito A ver, a ver, quiero ver si está dando para... Ya, ya, vale Oye, pero queremos dar una patadita. Ojalá tenga los ojos de Arta y sea igual que Arta. Ah, una patadita. Igualito. Era una patadita. Sí, sí, igualito, igualito, súper igualito. ¡Ada una patadita! Bueno, que no, que no, que a lo mejor se puede parecer a mí, ¿no? Va a hacer parkour. A lo mejor la niña se parece a mí, ¿no? Va a hacer parkour, tiene ganas de hacer mortales. Que no, que no, que no, que no. Va a ser una niña que juega azul. Que no, que no. ¿Y qué hace parkour? Que no, oye, mira, quiero dejarme tranquila, que yo me voy a sentarme aquí, que estoy muy cansada. A ver, también, ahora que lo dices, yo también la he estado viendo un poco rara hoy, ¿eh? Es que no sé, es como que no, no, es que no, es como que no me quiere, ya sabes. Como que su amor de repente se ha acabado por mí. A ver, no sé qué le pasa, yo también antes he ido a hablar con ella y es que ha pasado de mí. Imagino, la cara se ha ido. Pues no lo sé, Guille, tenemos que solucionar esto, tío, porque es que no me está molando ni un pelo, tío. Que no, no me dejen ni tocar a mi propia princesa, ¿sabes? Es súper raro. Así que, Guille, yo me voy a leer el nuevo libro de la Máximo 3 y tú, por favor, ahora cuando te vieno a los chicos, me cuentas todo, ¿vale? Todo, todo es todo, ¿eh? Sí, 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 sin ningún secreto, te digo todo. Venga, ahora me cuentas. A ver, yo es que la verdad que soy un poco malo para saber lo que le pasa a las chicas, por eso tampoco triunfo. Natalia, pero es que el bebé... Parar ya, dejarme ya con el bebé. El bebé sería muy bien, el bebé, el bebé. Vuela con la carita de arte grabando como las tres cincónicas. Qué pesados con el maldito bebé, que me dejéis tranquila, que no. ¿Qué? Vale a hablar del maldito bebé, Jolines. ¿Qué? Hay algo más importante que... Un momento, un momento. ¿Has escuchado el clip? Un momento, que anda a la buena notificación. ¿Qué? A ver. ¿Natalia? ¿Qué? ¿Quién es José? ¿Quién es José con muchos corazones? ¿Quién es José con demasiados corazones? Pero, Natalia, ¿quieres José con siete corazones? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo tener amigos o qué? ¡No, siete corazones! ¡Arta, lo tienes con dos! ¡Con dos, Arta! ¡Arta, lo tengo con ningún corazón! Aún peor, no te tienes que meter en mi vida. Vale, si yo quiero tener a José con ocho, diece corazones, es mi problema. Otro mensaje, José. ¡Cállate! Otro mensaje. ¿Cómo que, cómo va nuestro bebé? ¿Nathalia? Eh, porque... ¡Natalia! ¿Nathalia? Lo pienso decir a Arta de a mí. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Se lo voy a decir a Arta! ¡Vale, ya! ¡Se lo voy a decir a Arta! ¿Cómo que vuestro bebé? ¡Se lo voy a decir a Arta! ¡Se lo voy a decir a Arta! ¡Se lo voy a decir a Arta! ¡Que es muy amigo mío y también lo quiere como si fuera suyo! ¿Tienes un bebé con él? ¡No! Lo voy a decir a Arta solo. ¿Pero qué dices? ¡Se lo voy a decir a Arta, yo también! ¡Arta! 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 Yo me estoy volviendo loca, te lo juro, el día de hoy no es normal. Que es un amigo mío y lo quiere como si fuera suyo, ¡madre mía! Es como si una amiga mía se quede embarazada. Y digo, ¿cómo va mi niña? Está llamando a Andreita, ex vecina por la maldita cara. A ver qué quiere Andrea. Hola, Arta, Arta, por favor. ¿Qué quieres? Tengo que decir algo muy, muy importante de Natalia. Te lo voy a decir mal, Arta. ¿Por? Agárrate, agárrate bien. Es que es un secreto de Natalia que lleva guardado durante mucho tiempo y te lo tengo que decir... ¿Un secreto? Natalia realmente es... No, es que, escúchame, Arta. Natalia realmente es muy, muy mala. A ver, a ver, a ver, a ver. No entiendo absolutamente nada. ¿Cómo que Natalia realmente es muy mala? ¿Y tú sabes un secreto que yo no sé? Cuando te enteres de esto, la vas a dejar inmediatamente. ¿La voy a dejar cuando me entere? ¿Por qué? No, no. Vení ahora, me entardado. ¿Por qué? Me ha descubierto una cosa muy, me ha hecho una cosa muy loca. ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Se lo digo yo? ¿Seguro? Vale. Pues que... Venga. Natalia se habla con un tal José. ¡Y siete corazones rojos! Y la tiene como siete corazones rojos. ¡Y ella va a favor! Y lo peor no es eso. Es que ha dicho que... ¿Qué tal va nuestro bebé? ¡Cabrón! ¿Por el WhatsApp todo esto con un tal José? ¿Cómo que un José? ¿Quién es José? ¡No siento que eres José! Es algo realmente muy... Pero, pero, Andrea. Andrea, ¿pero por qué? ¿Cómo que lo sabes tú? ¿Y cómo que tú sabes algo que yo no sepa? Es que me parece muy raro. Tengo mis truquitos, mis cosas, pero de verdad, Harta, es que te lo tengo que decir. Pues dímelo, dímelo. Se ha pasado mucho, de verdad, Harta. Date cuenta con quién estás. Bueno. Pues dime, dime, dime qué ha hecho la tarea tan malo. Aún no te lo puedo decir. ¿Pero por qué no? Dímelo. ¡Me dijeron pegar a José! No, pero esto ha dicho que el bebé es de José y de Natalia. ¿Pero esto lo habéis visto vosotros? Sí, lo habéis visto, sí. ¿Cómo se entere harta de esto? Te juro que nos va a matar. Vale, 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 vamos a pensar, vale, vamos a pensar. Porque si decimos esto, Harta, Harta se va a enfadar un montón y se va a liar un montazo en casa. Y a mí no me apetece, la verdad. También tengo que... Voy a ir a hablar yo con Natalia y no voy a decir que me lo estáis inventando. Te va a decir que es mentira. Bueno, sí, pues le voy a pillar el WhatsApp si hace falta. Como me estáis mintiendo, como me estáis mintiendo, con algo así me voy a poner un montón. Y os quedáis castigados dos semanas sin play. Vale. Vale. Es que no te lo puedo decir así por aquí. ¿Qué me ha dicho en persona? Pues nada, Andrea, tío. Pues si no me lo quieres decir, te cuelgo, ¿ya está? Bueno, esto es muy heavy, así que yo te cuelgo, lo descubres tú y cuando lo descubras me llamas y ya me cuentas, ¿vale? Vale. Te lo dejo en tus manos. Vale, vale, vale. Por eso me voy a ir feliz. Vale, vale, vale. Bueno, adiós. Chao, chao, chao. Mucha suerte, mucha suerte, de verdad. Chao, 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 chao. Y me cuelga, o sea, what the fuck. Vale, voy a entrar a hablar con Natalia. Quedaos aquí como seguratas que no entre nadie porque como si estere harta de todo esto le va a dar un chungo, ¿lo entendéis? Vale. Vale, pues quedaos aquí y no hagáis ningún ruido. Vale. Yo me pongo aquí. ¿Que Andrea sabe algo que yo no sepa de Natalia? What? Es que ahora tengo miedo, es que normal que ahora tengo miedo. Es que después de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que me estará escondiendo Natalia? Porque es que de verdad que no entiendo nada. O sea, con todo lo que está pasando. Uy, what the fuck. Pero de verdad estoy flipando, Maximus. Quedarnos hasta el final del vídeo para descubrir absolutamente todo, 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 todo lo que me está ocultando Natalia. Porque no puede ser así, quedarnos hasta el final del vídeo y vamos a descubrir qué es lo que pasa. Natalia. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Yo nada, estoy estresada porque harta me está ocultando algo. ¿Estás estresada? ¿Por qué cierras todo? ¿Por qué tienes todo cerrado? ¡Porque estoy estresada! ¿Y por eso tienes que cerrar aquí en la habitación y bajar todas las perchas y todo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y de qué estás estresada? Pues porque harta me está ocultando algo. Yo voy todo el día siendo muy simpático y queriéndome mucho y dándome muchos besos. Sí, harta. Sí, porque está hace dos días porque hoy me ha tocado una niña. Yo no quiero una niña, quiero un niño, quiero un niño. Y ahora está súper feliz. Y eso, que no me toques. Vale, no te llamó. Y eso quiere decir que está ocultando algo. ¿Está ocultando él algo o estás tú ocultando algo? A ver, a ver. Está viniendo arte. ¿En serio? ¿Sí? ¿Ordes? ¿Pachora, qué pasa? A ver, escárate. Es un medio de distancia. Me he vuelto a distancia. Me he vuelto a distancia. ¿Qué dices de medio de distancia? Misión, proteger a Natalia. ¿Cómo que misión, proteger a Natalia? ¿Qué pasa con Natalia? ¿Aquí lo vas a pasar? A ver, te explico, lo tengo en situaciones. Sí, explícame. Hace unos cuantos minutos, bueno, un ratillo de nada, que me han llegado unos mensajes de un amigo mío de toda la vida. Repito, amigo. Sí, de José. Vale, sí, sigue. Un momento, ¿tú cómo sabes eso? Tú traigrías, yo mentiría. ¿Cómo sabes eso? José y siete corazones rojos, sigue, sigue explicando a quién es tu mejor amigo. Bueno, pues entonces Unai y Sergi han visto un mensaje que ponía, ¿cómo va nuestro bebé? ¿Cómo va nuestro bebé? A ver, pero se refiere a que quiere también a esta niña como si fuera suya porque me quiere a mí mucho. ¿Pero tú te piensas que yo soy tonto y que hasta es tonto y que todos somos tontos en esta casa? Bueno, mejor no respondo. ¿Me habéis visto rara, verdad? Sí. Estamos trabajando para mi llave. Estamos trabajando para mi llave, no puedo decir absolutamente nada. ¡Callando bocas, callando, sí! A ver, chicos, pero dejadme pasar, que necesito entrar en mi maldito cuarto. ¡No! A ver, chicos, dejadme pasar, hombre. No, que no. ¿Pero por qué no me dejáis pasar mi maldito cuarto? ¡Porque no me hagas la gana! Pero, oye, cálmate, eh, cálmate. ¡Soy seguratas de élite! Vale, soy seguratas de élite. ¿Pero vosotros no estás viendo tan rara, Natalia? Sí, tú, cállate. ¡Verdad! Vale, pero que... Deja de decir tontería, Natalia. ¡Cállate! O sea, esto no es ningún juego. ¿Cómo qué? ¿Cómo va nuestro bebé? ¿Quién es ese maldito José? Ahí yo le reviento la cabeza. Es un amigo mío desde la infancia. ¿Un amigo tuyo? Sí. Tráemelo ahora. Vale. Llámalo. Dile que venga. Su familia ya está un poco lejos. Sí, su familia ya está un poco lejos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto lejos? Una hora. Ah, sí, pues no. Dile, yo me espero aquí sentado a que venga, que voy a hacer una charla con él. Es que... ¡Mira una paloma, Guille! ¡Légame una paloma si tienes todo cerrado! ¿Qué pasa con ti? ¿Nos puedes contar la verdad, Natalia? No, voy a responder a más preguntas y yo me voy a decir. Bueno, pues nada. ¡Adiós, que dais! ¡Bien! ¡Bien! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Nadie va a pasar! ¡Nadie pasa! ¡Nadie pasa! Es verdad. Eso sí que no me lo esperaba de ti, Natalia. Sí, vete, vete. Da igual que te vayas. Sí, sí, que vale. Vete, que da igual. No me esperas. Como esto sea verdad. Esto es de ti, Dios. Como esto sea verdad, te juro que te vas a salir de esta... ¡Vale! Pues compruébalo, compruébalo. No, tranquila, tranquila que lo voy a comprobar, que soy mucho más listo que tú. Harta no sé de nada y no sé qué hacer, si decirle algo o no. Mirad, mirad, mirad. Justamente ahí están las chicas. Y como yo soy un hombre de negocios, vamos a sobornarlas para que me quiten a una herida. Sergi te está maldita puerta. Dinero, 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 dinero. ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? Yo también quiero saltar, yo también quiero saltar. ¡Aparta! ¡No, no, 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 no. Me reviento, me reviento. Bueno, tenemos que hablar de una cosa muy pero muy 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 seria, abril. Les vais a ofrecer un pequeño trato, ¿vale, chicas? Y es que tengo todos estos billetes. Mirad cuántos malditos billetes. Mirad cuántos malditos billetes, ¿vale? Pero a cambio quiero una cosa, ¿vale? Eh, dejamil maldito dinero. ¿Qué quieres, Aldo? Bueno, lo que quiero es que tengo a dos malditos enemigos ahí en la maldita puerta de mi cuarto que no sé por qué no me dejan pasar. ¿Qué dos personas? Unai y Sergi ¿Vale? Bueno, pues porque se ve que alguien las ha puesto a la maldita puerta como si fueran guardaespaldas Y no me dejan pasar Por lo cual, chicas, os ofrezco dinerito Dinerito, mucho dinerito Para que vosotros, pues me intentéis quitar a Unai y Sergi Que se estén ligando o haciendo cualquier cosita, ¿vale? No sé Bueno, habría que pensarlo ¿Cómo que habría que pensarlo? Mira, os estoy dando... No, 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 no ¿Cómo que para hablar, maldita sea? Es que lo que me raya es que Natalia nunca me había hablado de este tal José Si tan amigo es suyo, pues nos tendría que haber hablado Porque que yo sepa, pues soy de los mejores amigos de Natalia Y hace muchos meses que me llevo con ella Y nunca me había hablado ni había visto ningún mensaje de este tío Yo creo que me voy a bajar a la recreativa Si voy a hablar con harta porque le tengo que contar toda la verdad A ver, Valeria, ¿qué hacemos? Es que yo no quiero ir a ligar con ellos A ver, es lo tan poco, pero es que es bastante dinero, ¿eh? Es que mirad todo el dinero que hay, tío, ¡ay demasiado! Yo necesito ganarme todo este dinero Sí, yo también Vamos, vamos, vamos Bueno, chicas, ¿qué habéis decidido? ¿Que sí o que no? ¡Que sí! Ya, bien, vale, pues llevaros todo este dinero para vosotros Así es como hay que comprar a la gente No hagáis esto en casa porque seguramente vuestros padres me maten ahora mismo Pero bueno, no pasará Pues bueno, chicas, vengan, llevaros todo el dinero y... Y haced lo que tenéis que hacer Y es quitarme esos dos de la maldita puerta, ¿vale? Vale, vale, vale Bien, bien, y bien, y bien Hola, chicos ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, no os dejáis pasar ¡A las órdenes de Guille! ¿Por qué no os dejaréis entrar, por favor? No ¿Por qué? No, porque son cosas privadas de la tarea Va, porfa No Eh, mira, si queréis, hacemos otra cosa Si me os dejáis pasar Entonces, si puede traer una cita con Valeria Y yo con Unai Yo no quiero cita, yo digo, de las citas que yo quiera Claro ¿Quién quiere? Yo también Sí, pero es que Abril es especial Como podéis entender, yo no puedo evitar estar mega ultra super maldita mente nervioso, tío Es que necesito, necesito, necesito entrar a esa maldita habitación Es que... ¡Ah! 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 Vale, voy a tranquilizarme Voy a tranquilizarme, por favor, Arta Tranquilízate Aquí no está pasando nada Este oso es tu maldito amigo Sí, le das un abrazo y de repente un puñetazo Tonto Maldito oso Si es que... Bueno, Noi, aquí te quedas, lleve mi colazo Venga, espérate, anda Vámonos Eh Venga Chao Adiós Adiós Vaya cansado con las dos, chavales O sea, me quiero ir No me vienes así, maldito Oso, cerdo, asqueroso, puto, cerdo Bueno, ya se apañará, Guille Espero que la puerta suero se defina No me voy con las niñas, que yo también quiero ¿Qué me voy? ¡Esperadme! Las chicas han conseguido la misión Creo que las chicas han conseguido la misión, chicos Vale, dejamos esto aquí Y subimos para arriba Se aquí va y es justamente para arriba Pero me está llamando justamente, Guille Ven desde aquí abajo ¿Qué? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Cago en la leche! ¿Qué está pasando? ¿Qué llevé? Tranquilo ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué está pasando? Es que me cago en la leche Saben que tú antes me has dicho Natalia está súper rara, no sé qué Sí, sí, ya sé que estás súper rara Vale, pues he hablado con los pequeños Que han ido a hablar con Natalia ¿Y qué te ha dicho Natalia? Que estabas tú muy rara o no, ella Yo no estaba muy rara, tío Yo solo estoy intentando pues estar con Natalia Tranquilo ¿Qué pasa? A ver, es que me ha dicho otra cosa Pues que no sé cómo contártelo Y ve, que me lo cuentes, tío Somos personas mayores ¿Qué pasa? Eh, ¿segúrlo no te vas a enfadar? No, me voy a enfadar, tranquilo ¡Cuéntame! Vale Que se habla con otro chico ¿Cómo que se habla con otro chico? Sí, te he agregado a uno que se llama José y Siete Corazones Sí, sí, pero es que esto no es lo peor O sea, lo peor es otra cosa con José ¿Qué es lo peor con José? Pues que los niños le han visto por WhatsApp Hablar con él Y le han preguntado ¿Cómo va nuestro maldito bebé? Ojo, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Vamos, que te está poniendo los cuernos! Que es de otro tío el bebé, que no es tuyo Bueno, si imagináis que es raro El bebé ni es mío Eso te digo, que eso es lo que me han dicho los niños He ido a Natalia, le he cantado a las 40 Y me ha dicho que era verdad Que le había dicho eso Porque es tu amigo de toda la vida Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy mucho más listo que ella ¿Qué? Pues lo que vamos a hacer Es que le vamos a decir a Natalia Que tú y yo nos vamos esta noche Nos vamos de fiesta O nos vamos donde queramos Y como nos vamos a ir Y se va a quedar ella sola aquí en casa ¿Eh? Seguro que va a traer a este retrasado Es que no tiene otra palabra ¿El José? ¿Nos podemos pedir ir por la noche? A ver, no sé si es verdad Lo de José o no Lo descubriremos ahora mismo Que no es hasta el final del vídeo A ver si pillamos a Natalia con ese tal José Nos vamos a la casa con mis padres Lo de los globos Sí Entonces, vamos para ahí Mandamos unos cuantos vídeos, fotos a Natalia Para que sepa que estamos bastante, bastante lejos Porque la casa de mis padres esa está muy lejos Y así hacemos que traiga su supuesto amigo Ahí está, bueno Amigo o el supuesto padre de mi maldito bebé Así que lo que vamos a hacer es esperarnos a la noche Y nos vamos a ir ¿Qué? Auténtica Vale, pues ha llegado ya justamente a la noche Así que nos vamos a cambiar Nos vamos a poner elegantes Y vamos a volver a la casa de mis padres Donde estaban los globos Y después, en cuanto volvamos A ver si está el tío justamente en la casa Vamos a hacer una prueba ¿Resistirán no sé cuántos malditos globos a todo mi maldito peso? Vamos a comprarlo y es más Si aguanta tu peso yo también voy a poner el mío Eso será una locura, vale Me voy a poner yo, a ver que lleve Dale, estás preparado Guapo, es que tengo mucho miedo porque como me caiga, me caigo contra el suelo y me mato, literal Me tira, eh Una, dos, y tres Dale Hola, 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 hola Muy guapo Hola, hola, hola Que locura Que lleve a ver El mundo va a aguantar Tírate, tírate Hola Hola, sí, aguanta Aguántate, ¿verdad? Pues es cómodo tío, la verdad, eh Que locura, hermana, buena Paramos de grabar Y nos vamos a dormir Ya hemos venido justamente a casa Así que vamos a subir a la habitación Vamos a ver qué es lo que está pasando justamente allá arriba Yo solo digo que como haya alguien Te juro que lo voy a matar Te necesito con los ojos súper bien abiertos Mira, mira abierto, mira Mira, en plan o yo, mirando cualquier mínimo detalle De alguna otra persona externa A esta casa, vale, pues ¿Y qué hacemos? Está la puerta abierta ¿Qué es eso? Hay unos zapatos Unos zapatos blancos y negros ¿Cuándo me he puesto yo los malditos zapatos blancos y negros? Yo solo tengo de colores, ¿sabes? Yo solo tengo estos que son blancos y negros No entiendo nada, ¿cómo que unos zapatos blancos y negros? Mira, Max, está con nosotros Está como avisándonos de que hay algo Mira, mira Estos zapatos no son míos Yo no me ato los malditos cordones así De esta forma tan fea Es verdad Además es un 44 Y yo calzo un 45 Y pues yo calzo un 45 también Mira, los zapatos de materia también están ahí Pues aquí hay cuatro zapatos ¿Estás preparado? Claro que estoy preparado Siempre estoy preparado 3, 2, 1 Hay alguien, hay un tío Hay un tío Hay un tío Hay un tío Tío Dale, dale Dime 3, 2, 1 ¡Cabro! 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 Me cago en la leche Franera, ¿tú eres ese tal José? ¡Claro! Me cago en la... ¡No! Le devolveremos a la super mega ultra broma a Natalia Así que pegarle un pedazo de like Suscribiros al canal Yo soy Arte Y como siempre digo, vive al máximo